Hola a todos, hoy estamos en un olivar tradicional donde se va a recolectar la aceituna para ser procesada a nivel industrial como aceituna de mesa. La campaña de recolección de la aceituna de mesa se inicia a finales de agosto y finaliza a principios de noviembre, fechas que dependen de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de cosecha que tenga el olivo. El fruto es recogido cuando aún está verde, por eso se denomina verdeo. Además, como hemos visto en vídeos anteriores, el hecho que determina el inicio exacto de la campaña es el punto óptimo de maduración de la aceituna, que se realiza dándole un corte tras versar a la aceituna con un cuchillo y si somos capaces de desprender con facilidad la pulpa del hueso, significará que está en el momento óptimo de recolección. La recolección de la aceituna se realiza manualmente una a una, mediante el llamado procedimiento de ordeño, que hace que los costes de producción sean muy elevados. Esta actividad genera empleo tanto en el campo como en las industrias de transformación. En primer lugar se ponen los fardos o lonas alrededor del olivo. Posteriormente los operadores se colocan unos macacos alrededor del torso y comenzarán a ordeñar las ramas de los olivos manualmente y utilizan escaleras para alcanzar las aceitunas de las copas de los árboles. La aceituna hay que tratarla muy bien, ya que es muy sensible a los daños por golpes, ya que se daña o molesta con mucha facilidad. La mayoría de la aceituna cosechada cae dentro de los macacos pero otras también lo hacen sobre las lonas del suelo. Las aceitunas de los fardos y de los macacos se vierten en la pala del tractor para ser transportadas hasta el remolque y ser llevadas hasta la industria de transformación. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.